Es la edad de los cambios, su cuerpo se transforma, las ideas están confusas y dicen que es una época extraña, pasan de niña a mujer. Melanie tiene 15 años, cree la independencia de la mujer, quiere estudiar medicina y conocer el mundo. Obviamente siempre va a ser difícil un cambio porque estamos acostumbradas a lo mismo y más por los papás, porque sientes que los papás se meten en presión. Como al tener mi quinceñera, dijeron no, ya eres grande, tienes que tener más responsabilidades y ellos mismos como que te están mentalizando al cambio. Los problemas en la casa, la escuela, las relaciones sentimentales hacen que este proceso se vuelva todavía más difícil, sobre todo por la toma de decisiones y la responsabilidad que implica pasar a ser mujer. Lloro porque es como, entro en una depresión, pero porque esa es una etapa que yo estoy pasando y pues son depresiones y yo puedo estar feliz un día y luego al rato en la noche puedo estar triste, como a veces que llego de mis entrenamientos, estoy súper bien y llego a mi casa y como que no me sale algo y empiezo a llorar porque no me sale y pues entro como en depresión y empiezo a llorar por eso y luego empiezo a llorar por otra cosa y así, pero pues es pura depresión. En esta etapa de transición, la comprensión es fundamental por parte de los padres y quienes la rodean, ya que es una edad donde se definen muchos aspectos de su personalidad. Dorinda Martínez es entrenadora de porristas, dice que a las adolescentes siempre se les debe de apoyar e impulsar a alcanzar sus objetivos. Mucha desintegración familiar, desgraciadamente y tristemente también, pero son unas niñas con mucho espíritu y ese espíritu es lo que les ayuda a salir adelante en todo lo que se pueda. En esta edad se recomienda a los padres tener un vínculo de comunicación, aconsejarla sobre los diferentes problemas, ya que las decisiones que se tomen en esta etapa son con las que vivirán por el resto de sus vidas. Con imágenes de Alberto Portela para Noticieros Televisa, Saído Ochoa.